Usted está haciendo absolutamente todo, apoyando a los militares, apoyando a las élites oligárquicas del país, afiliándose con lo más nefasto de Washington, con lo más negro de Washington, con el fin de poder ver su posibilidad de quedarse en la presidencia. El gobierno que llega a Honduras en el próximo periodo, con sus amigos o no sus amigos, si son sus amigos lo van a traicionar y lo van a entregar. Usted lo sabe. Le doy otra advertencia. Si usted intenta quedarse en la presidencia, le va a pasar lo que al general Noriega en Panamá, que después de ser aliado de los gringos, como no quería dejar el poder, le mandaron 45 mil marines y se lo llevaron amarrado, 20 años preso en Miami, y después lo mandaron para Francia y después lo mandaron para Panamá, que se muriera. Usted tiene un gran conflicto, presidente Hernández, ilegal, como es usted. Usted le entregó este país a los Estados Unidos. Le entregó la economía a través del Fondo Monetario Internacional. Le entregó la administración de la economía a la empresa privada, que hacen negocios. Pero ellos no están velando por el bien común. Hacen negocios para ellos y sus empresas. Y eso es lo que manda la ley para un empresario. Le entregó la justicia a la Organización de Estados Americanos. Le entregó la seguridad al Comando Sur y a la Central de Inteligencia Americana con el Plan Colombia para Honduras. Entonces, ¿qué es lo que administra usted? El bono 10 mil es lo que administra. Y además, lo que se administra bien es la persecución en contra de sus enemigos políticos. Lo que sí cae o está implicado son los escuadrones de la muerte con masacres en el país. Porque ¿por qué guarda silencio usted ante la masacre? ¿Por qué no se manifiesta cuando se sabe que son grupos paramilitares que están asesinando jóvenes y limpieza social como el asesinato que hubo en las famosas? Y usted se ha llenado la boca hablando de las cárceles de máxima inseguridad en el país. Es donde está el mayor nivel de crimen en el país. No acaban de matar a Magdaleno. Si en esta semana, Raúl, han matado más de 10 personas asesinadas. Asesinadas de todos los que están implicados que posiblemente sean testigos en Nueva York. Y aquí la sociedad, como está controlada por la élite, que Juan Orlando les beneficia con todo tipo de prebendas, no dicen absolutamente nada. Gracias. 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 Gracias.